Tardó cuatro jornadas en marcar y no lo hizo hasta que llegó el primer tanto del partido frente al español. Fue desde el punto de penalti. Dos décadas antes, Hugo Sánchez todavía no sabía que esa temporada se iba a convertir junto a Telmo Zarra en el máximo goleador en la historia de la Liga. El mexicano llegaría a la ya legendaria cifra de 38 goles. Comenzó su particular idilio con el gol frente al Sporting de Gijón en la jornada 1 del campeonato en la campaña 89-90. Mientras Hugo en la jornada 5 ya sumaba cinco dianas, Ronaldo se quedaba en tan solo un gol. Eso sí, el crack luso pronto daría caza al ariete mexicano, ya que entre la jornada 6 y la 8, es decir, en tres partidos, Ronaldo engordaría su estadística en ocho goles más. Dos al Depor, dos al Málaga de Obicilio y cuatro al Racing de Santander en el Estadio Santiago Bernabéu. Cifras que para esta fecha ya superan al ariete norteamericano. En la jornada 9, Hugo sumaba ocho perforaciones por once del uso. Sin embargo, tres dobletes consecutivos de Hugo ante el Atleti Club de Bilbao, Tenerife y Zaragoza volverían a igualar las cosas. Una pelea constante que alcanza la jornada 17, ya que con este número de partidos, tanto Ronaldo como Hugo Sánchez suman 19 goles. CR7 lleva 12 goles en casa y 7 como visitante. Hugo, por su parte, marcó 13 en Chamartín por 6 a domicilio. Goles más repartidos los de la Azteca, ya que mojó en 13 jornadas, mientras que el portugués lo ha hecho en 9. Igualan en dobletes, cinco para cada uno. En hat-tricks, uno para cada uno. Y gana en choques con más de tres goles, Ronaldo. Le hizo cuatro al Racing. Eso sí, Ronaldo ha marcado cinco penaltis por uno del manito. Hugo Sánchez pondría el colofón a su gran temporada con el pichichi de la Liga y de la historia, con 38 goles. Ese mismo año, el delantero madridista sería bota de oro. Y el Real Madrid, además de ganar la Liga, batiría el récord de goles en una temporada. La friolera, de 107. El Real Madrid, además de ganar la Liga y de 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 la Liga.